La verdad que bueno, son palabras de agradecimiento, lo habíamos hecho públicamente en las redes por un escrito y como dijiste vos, después en la semana pasaron cosas y lamentablemente lo estiramos y pudimos venir hoy. Muy contentos, la verdad que muy contentos por el apoyo de la gente, no solamente por el apoyo de la gente en el voto, no estamos hablando solamente de política, sino también el acompañamiento en la calle, en el trabajo, en la vida cotidiana, que es lo que uno por ahí realmente valora más y agradecer a todas esas personas que confiaron en nosotros, que confiaron en el grupo, hicimos un grupo nuevo con gente que quería participar y bueno, competimos, que la idea era competir, competimos, nos fue bien y agradecer, agradecer la verdad que en poco tiempo se han logrado muchas cosas y agradecer a esas personas, siempre se han agradecido todas las personas que nos atendieron, que nos abrieron sus puertas, sus casas, que nos confiaron sus reclamos, sus sugerencias, sus situaciones personales y particulares también para con el organismo municipal, donde por ahí algunas cosas han quedado inconclusas y que ellos querían solucionarlo, entonces también nos confiaron eso, que no es poco y bueno, esperar el 10 de diciembre que asuma Noemí, que estoy súper contento porque sé la calidad de persona que es Noemí también y para poder trabajar en conjunto en el Consejo Municipal y con los proyectos y las ideas que tenemos, que son de corazón, que sabemos que trabajamos de corazón, trabajamos con buena voluntad y lo vamos a seguir haciendo porque es nuestra forma de trabajar. Noemí, imagina con la ansiedad que llegue el 10 de diciembre. Sí, ni hablar, los días pasan volando, la verdad que bueno, este es el momento para agradecer, creo que el balance es sumamente positivo porque más allá de la obtención de la banca, que vamos a estar representando Ariel y yo para Somos San Carlos, esto ha sido un proceso de aprendizaje, de aprendizaje en todos los sentidos y de ganancias, ganamos en un montón de cuestiones que hacen a las relaciones y vínculos con la gente, hemos ganado en valores humanos, el respeto, el trabajo en equipo con toda la gente que directa e indirectamente nos ha acompañado y como decía Ariel, hemos ganado en ese recibimiento de afecto, porque la verdad que el mismo día de las elecciones hemos dialogado y charlado con un montón de gente, sentimos una sensación de muchas buenas vibras, buenas energías, buenos deseos y aprendimos además algo sumamente importante que es escuchar a la gente, escuchar a la institución, sus necesidades, sus prioridades, por ahí lo que sí nos da un poco de pena y bueno, seguiremos trabajando en eso, la cuestión de todos esos proyectos e ideas que teníamos pensado para la ciudad, para el crecimiento de la ciudad, que bueno, esperemos que sea una lectura con respecto a la elección en sí, a cuál es el deseo de la gente, que algunas cosas no están bien, algunas que sí, pero hay que trabajar en eso que no está bien y tratar de ver reflejado la acción y la gestión a todas las personas, a todos los sancarlinos y a todas las necesidades que son muchas, hay muchos temas que nos atraviesan y que son preocupación hoy día en nuestra ciudad y bueno, seguiremos trabajando de la parte legislativa, creo que lo vamos a hacer desde un consejo que va a tener pluralidad de voces, tenemos la intención y ya lo hemos charlado con la gente que va a ser parte también de este consejo, de priorizar el diálogo, creo que hay que hacer un crecimiento humano muy importante, hay que visibilizar cuál es la labor y la función del consejo, darle valor y ser escuchado en qué sentido, que está reflejando a esos votos, a esos votantes que lo han acompañado y que son muchos y creo que vamos a hacer un muy buen trabajo en lo que viene a partir de diciembre. Es decir que se imagina una buena convivencia en el consejo, con las otras partes. ¿Cuál es la... el rival a vencer es el oficialismo actual? Porque digo, también en el consejo ustedes van a convivir con Alternativa San Carlina que ya ha demostrado que tiene su caudal de votos y ha hecho una muy buena elección legislativa, el justicialismo que en este año no presentó candidatos, pero me imagino que en dos años o en cuatro años se va a reorganizar, digo, ¿cuál es el rival a vencer para dentro de dos o cuatro años? Mirá, yo creo que no hay un... o sea, tenemos que demostrarles, como dijo Noé Miner Cien, nosotros estamos ocupando una banca en el consejo y nosotros nos debemos a la gente que nos votó. Bueno, hoy la gente... está bien, hoy no hubo un espacio del partido justicialista, pero lo va a haber dentro de dos años, seguramente, y hoy el 60% de la población elige un cambio. Entonces me parece que debemos nosotros trabajar en conjunto, como se está haciendo en el consejo actualmente, la verdad que es digno de imitar porque hace ya dos años que venimos trabajando bien, donde se respeta la ideología y la pluralidad de voces que tenemos, y la idea es esa, seguir trabajando en conjunto, pero hacer fuerte, obviamente, el pedido, porque hay un montón de cosas que se ignoran y queremos trabajar eso, trabajar para que nosotros, la voz de los representantes ciudadanos, a través de nosotros, sea escuchada y se puedan poner en práctica las ordenanzas que están vigentes. Entonces, en ese sentido, nos vamos a hacer fuertes trabajando en conjunto con todos los bloques. Bien, es decir, hacer cumplir las que están más allá de las que se presenten. Exactamente. No quiero soslayar el tema, hubo muchas críticas por parte del actual Ejecutivo, por parte del actual Intendente, hacia tu persona y hacia una serie de consideraciones que hizo sobre vos. ¿Querés contestar? O sea que me causa risa, no solamente a mí, sino que por ahí al electorado sangarino, ya este tipo de situaciones o de viejas políticas le causa ya risa. Es muy común que esta gestión, posterior a una elección, le vaya bien o le vaya mal, o ajustada como le fue en estas últimas elecciones, siempre salgan a hacer esta mecánica lamentable de hacer una conferencia de prensa, en vez de hacer una autocrítica por ahí de algunas situaciones que realmente una persona normal haría una autocrítica sobre por qué con tan pocos votos ganaron las elecciones, de diferencia, salen a desprestigiar a un partido político, en este caso me tocó a mí, salí la bolilla sorteada, salí yo, como en otros años no habían sido otros candidatos, hoy me tocó a mí a desprestigiar, a hablar mal o a mentir sobre mi persona, que eso yo no lo voy a permitir, o sea, que hablen mal sobre mi persona, sobre mi labor y mi forma de manejarme en la vida, tratando de mentiroso patológico, mentiroso compulsivo, bueno, no sé, me hace acordar a la película de Gene Carrey de mentiroso, mentiroso, pero esas cosas no las voy a permitir porque son en base a mi persona, que hagamos chicanas políticas mientras uno viene a hablar de política, o charlemos o debatamos propuestas, ideas y proyectos, eso está bien y es normal que en la contienda electoral, un mes antes, dos meses antes, salgan este tipo de chicanas, pero hablar mal de una persona yo no lo voy a permitir, obviamente, porque me parece que el que está mintiendo es el Ejecutivo, pero bueno, nosotros no venimos con una práctica por ahí que es muy común de ellos, ese mismo día que él hace una conferencia de prensa, en la ciudad los ciudadanos estaban preocupados porque habían desaparecido dos motos, había desaparecido una bicicleta, en el Cine de Río Valle se estaban entregando 44 escrituras de vivienda donde el intendente no estuvo presente, pero sí tuvo el tiempo para hacer una conferencia de prensa guionada, preparada y articulada por las personas que por ahí no muy gratas que manejan los hilos del municipio. ¿Qué entienden ustedes que tiene el plasensotismo, para ponerlo con nombre y apecido, para que 20 años después de haber ganado la primera contienda electoral, también sigan, ha bajado el caudal de votos del plasensotismo, unos por lo menos 500 votos, pero sigue teniendo la habilidad de ser electo mayoritariamente por la gente. A estos 20 años se van a ser 24, y a estos 24 años que se van a cumplir en el 2027 hay que agregarle años previos de cuando el ingeniero plasensotismo fue concejal, es decir que ya hay una conducción de este sector. ¿Qué entienden que ve la gente en el plasensotismo para seguir eligiendo lo mayoritariamente? Es una lectura muy amplia que se puede hacer con respecto a eso. Evidentemente hay gente que está bien, que elige qué es lo que nosotros en ese sentido queremos ser respetuosos y diferentes. Hay un sector de San Carlos que los elige y los vota, y le gusta el modo de gobernar y la gestión que hacen. Pero, como vos lo decías, Freddy, con el pasar del tiempo eso se va revirtiendo. Vamos a ver qué pasa de acá a 4 años y se va a ver esa modificación si no hay una lectura del hoy, de lo que pasa hoy. Yo creo que nosotros en esta campaña lo que tratamos fue de respetar todas las metodologías y lo que han elegido hacer cada uno, el oficialismo y los otros candidatos desde el otro partido. Nosotros no criticamos a las personas, no hicimos personal ninguna crítica, sino la gestión. Lo que hemos prometido en la campaña, que por eso también está bueno por ahí decir cuestiones que han faltado a la verdad, para no decir mentirosos o mentiras, nosotros a la gente jamás le prometimos un... Como surgió esto en el debate, donde hubo una acusación hacia nosotros, en la cual salía a defender nuestra postura, nosotros no le prometimos ni quirófano ni cosas a la gente, porque en realidad nosotros, desde el primer minuto lo que hicimos fue reunirnos con el representante del Sanco Local, con médicos de la ciudad de San Carlos, incluso también tuvimos reuniones con privados en la ciudad de Santa Fe, para ver qué se puede hacer por la salud de nuestra ciudad, porque ahí está la cuestión, esto va más allá de la política, sino lo que hablábamos cuando arrancábamos la nota, que acá hay que priorizar lo humano, la salud y las necesidades de la gente, dejar de lado los egos y pensar que hay que buscar el bien común, que eso es lo que vamos a hacer desde el Consejo, y creo que la gente en ese voto de ese día manifestó, como lo decía Ariel, en su gran mayoría no estar de acuerdo con la gestión. Como te decía, hay un sector que aún sigue eligiendo esta política, veremos qué pasa de acá a 4 años, vamos a trabajar nosotros desde nuestro ámbito, y también lo vamos a proponer para los otros grupos políticos de San Carlos, de trabajar en ese objetivo común, que es que la ciudad crezca, que mejore la calidad de vida, lo decíamos en la campaña, también en el debate, y siguen sucediendo, lo verán ustedes como medio de comunicación, un promedio de más de 2 accidentes diarios de tránsito. No podemos echarle solo la culpa a la gente, el Estado tiene que estar presente porque va a la salud de la gente. Hablamos de la emergencia que tiene hoy el sistema de emergencia en la ciudad, y sí, si cada tanto en el mismo día tiene que salir a asistir a esa emergencia, llevar personas al hospital, personas que luego tienen que ser trasladadas a la ciudad de Santa Fe, donde se genera toda una situación crítica, ni hablar el tema de la inseguridad, han atacado a un chico, lo han asaltado el fin de semana, digamos, hay muchas cuestiones a las cuales hay que prestar atención y dejar de lado eso de la vieja política. Esta semana se vio, ustedes lo pasaron también, y en todos los medios de la provincia, está sucediendo lo que es la transición entre el gobierno que se va de la provincia y el que llega, que ganó elegido por la gente. En una reunión, en una mesa, en diálogo, con respeto, y me parece que es lo que nosotros queremos, y es lo que tiene que cambiar, digamos. Ser superador en la propuesta, y yo creo personalmente, esto lo digo desde mi lugar como persona, uno tiene que hacer autocrítica. Autocrítica en qué sentido, como seres humanos, como trabajadores, como padres, como hijos, y sobre todo como gestión. ¿Por qué? Porque la gente te da ese poder, el poder te lo da la gente, de administrar los fondos que son de la ciudad, que son de la gente, y acá hay un solo ser que es perfecto, que es Dios. Nosotros tenemos mucho que aprender, somos así de chiquititos, y si no visibilizamos nuestros errores y nuestras equivocaciones, se va a ir viendo con el tiempo los resultados de lo que la gente ve.